Música ritual del origen, canta y habita la inmensidad Ritmo de otro tiempo regresa con su promesa de identidad Burga que pasado y futuro como un conjuro vuelve a sonar Canta para ser instrumento del nacimiento de otra verdad Echar el rezo que duele al intento de andar Poniendo tropas para la realidad No estarás creer que aún fuera del carnaval Existir, cantar, cantar y pensar y decir Y cambiar y volver a vivir Sigue cruzando Porque hay voces cruzando Aunque el mundo la quiera callar Cuando la cultura es ilegal Desde el profundo silencio Running, the world Bundesliga Hermano, conquistar, cantar y Oralean Puerto Rico termina A份 la kleinidad Porque hay voces cruzando Y revisiones aji La violencia no nos da ganar No lo valió en la furia Vuelve echando el reto al carnaval Porque no se debe vivir sin soñar Porque se quiere vivir más Porque no hay nadie que pueda impedir Que la fe se va No se puede vivir sin soñar Porque no hay nadie que pueda impedir Que la fe se va a impedir No se puede vivir sin soñar Porque no hay nadie que pueda impedir Una cruz de carnaval Que lleva levantando su bandera No lo valió en la furia No lo valió en la furia Y al final por el resto Que se me pregunte Que no hay nadie que pueda impedir Gracias por ver el video.